Hola, Correa Saludo, me encuentro en este momento en esta pequeña vivienda ubicada en el barrio de la ciudad de la habitación del siglo XXI. Acá vive María Luisa, la joven sorda que fue víctima de agresión y violación en días pasados acá en la ciudad de Florencia. Bienvenidos a esta humilde casa para que conozcan un poco de cómo vive esta familia conformada por dos adultos mayores, María Luisa, quien era la joven que se encargaba de trabajar en diferentes supermercados para brindarles ayuda a esta familia. Esto dice su mamá, esto dice su papá y ese es el llamado que hace también la comunidad para que se avance en las investigaciones. Ella está, gracias a Dios, con vida. Está estable, los médicos dijeron que está evolucionando bien, que no la iban a sedar para dejarla que despierte porque hace falta una cirugía, la cerraron, estaba acumulando pus en el estómago. Ella salió el 2, o sea el sábado, tipo 11, pasaditas. Yo no estaba. La llamaron, le hicieron una videollamada. Me imagino que era algún amigo porque de una vez que se paró, se bañó, se vistió y se fue. Y no volvió sino hasta el otro día, el domingo 3, a las 4 de la tarde ya, toda jodida, golpeada, así, caminando casi en cuatro pies, dolor, mucho dolor. Yo, ¿quién, quién, quién? No, no. Caminando me caí sola. Me pasé de tragos, decía ella. Y no, ella no quiso decir nada más. Más sin embargo, yo la sentí ahí, le eché hielo en la carita, me la llevé para allá para la pieza de ella, la vestí. Cuando le quité la ropa me di cuenta que no tenía cúco, entonces la violaron. Pensé yo solita porque estábamos las dos. Pero yo me imaginaba normal, normal. La vestí rapidito y me vestí yo también y nos fuimos para Corpo Médica, al pie de Catedral. No, pues nosotros pidimos justicia lo más pronto que se pueda, porque pues hasta ahorita no sabemos nada de lo que hicieron el daño. Entonces quiero que, quiero que los recojan lo más ligero. Bueno, son dos llamados puntualmente. Uno, a la solidaridad, para que cooperemos con recursos para que esta familia pueda suplir los gastos que se requieren en el Hospital María Inmaculada. Y no gastos por la estadía, sino de pañales, de medicamentos, de una serie de cosas que han necesitado. Aparte de eso, los papás de María Luisa son adultos mayores y requieren también el apoyo porque esta joven es la que traía el sustento a este hogar. Entonces cualquier granito de arena, cualquier recurso, mercado que usted quiera donar, quiera aportar a esta familia, lo puede hacer. Vamos a dejar aquí el número de una cuenta de Neki para que hagan el aporte. Y también nos pueden contactar a nosotros y les compartiremos. Bueno, vamos a dejar también en el mensaje acá arriba, en el post de nuestras redes sociales. Vamos a dejar la información para que contacten, tengan el número de la mamá de María Luisa. Y se solidaricen con esta familia y les ayudemos entre todos para que estén al menos bien, mientras que alguien los ayuda, para que tengan recursos y de esta manera puedan alimentarse y cumplir los gastos, inclusive el transporte todos los días al hospital y de regreso nuevamente acá a la Ciudadela. Los invito para que compartan en las redes sociales, los invito para que se solidicen con esta familia. Un informe con Ferrer Vargas Díaz, Andrés Cardoso. Los invito para que continúen con más información en Cable Sur Noticias.